hoy 27 de febrero celebramos a san gabriel de la dolorosa año 1862 el bailarín que llegó a la santidad nació en asís italia en 1838 su nombre en el mundo era francisco posenti era el décimo entre tres hermanos su padre trabajaba como juez de la ciudad a los cuatro años quedó huérfano de madre el papá que era un excelente católico se preocupó por darle una educación esmerada mediante la cual logró ir dominando su carácter fuerte que era muy penoso a estallar en arranques de ira y de mal genio tuvo la suerte de educarse con dos comunidades de excelentes educadores los hermanos cristianos y los padres jesuitas y las enseñanzas recibidas en el colegio le ayudaron mucho para resistir los ataques de sus pasiones y de la mundanidad bailarín enamoradizo el joven era sumamente esmerado en vestirse a la última moda y sus facciones elegantes y su fino trato a la vez que su rebosante alegría y la gran agilidad para bailar lo hacían el preferido de las muchachas en las fiestas su lectura favorita eran las novelas pero le sucedía como en otro tiempo a san ignacio que al leer las novelas en el momento sentía emoción y agrado pero después le quedaba en el alma una profunda tristeza y un mortal hastío y abatimiento sus amigos lo llamaban el enamoradizo pero los amores mundanos eran como un puñal forrado con miel dulces por fuera y dolorosos en el alma amargos recuerdos en una de las 40 cartas que de él se conservan le escribe a un antiguo amigo cuando ya se ha entrado de religioso mi buen colega si quieres mantener tu alma libre de pecado y sin la esclavitud de las pasiones y de las malas costumbres tienes que huir siempre de la lectura de novelas y el asistir a teatros donde se dan representaciones mundanas mucho cuidado con las reuniones donde hay licor y con las fiestas donde hay sensualidad y huye siempre de toda lectura que pueda hacer daño a tu alma yo creo que si hubiera permanecido en el mundo no habría conseguido la salvación de mi alma dirás que me divertí bastante pues de ello no queda sino amargura remordimiento temor y hastío perdóname si te di algún mal ejemplo y pídele a dios que me perdone también a mí primer llamado al terminar su bachillerato y cuando ya iba a empezar sus estudios universitarios dios lo llamó a la conversión por medio de una grave enfermedad lleno de susto prometió que si se curaba ni aquel mal se iría de religioso pero apenas estuvo bien de salud olvidó su promesa y seguido gozando del mundo segundo aviso un año después se enferma mucho más gravemente una laringitis que trata de ahogarlo y que casi lo lleva al sepulcro lleno de fe invoca la intercesión de un santo jesuita martirizado en las misiones y promete irse de religioso y al colocarse una reliquia de aquel mártir en el pecho se queda dormido y cuando despierta está curado milagrosamente pero apenas se repone de su enfermedad empieza otra vez el atractivo de las fiestas y de los enamoramientos y olvida su promesa es verdad que pide ser admitido como jesuita y es aceptado pero él cree que para su vida de hombre tan mundana lo que está necesitando es una comunidad más en rigurosa y deja para más tarde el entrar a alguna congregación de religiosos tercer llamado estalla en la peste del cólera en italia miles y miles de personas van muriendo día por día y el día menos pensado muere la hermana que él más quiere considera que esto es un llamado muy serio de dios para que se vaya de religioso habla con su padre pero este le parece que un joven amigo de fiestas mundanas se va a aburrir demasiado en un convento y que la vocación no le va a durar quizá ni siquiera unos meses cuarto llamado pero un día asiste a una procesión con la imagen de la virgen santísima nuestro joven le ha tenido siempre una gran devoción a la madre de dios y probablemente esta devoción fuera que logró librarlo de las trampas del mundo y en plena procesión levanta sus ojos hacia la imagen de la virgen y ve que ella lo mira fijamente con una mirada que jamás había sentido en su vida ante esto ya no puede resistir más se va dando su padre a rogarle que lo deje ir de religioso el buen hombre le pide al parecer el confesor de su hijo y recibida la aprobación de este santo sacerdote le concede el permiso de entrar en una comunidad bien rígida y rigurosa los padres pasionistas cambio de nombre y de vida al entrar de religioso se cambia de nombre y en adelante se llamará gabriel de la dolorosa gabriel que significa el que lleva el mensaje de dios y de la dolorosa porque su devoción mariana más querida consiste en recordar los siete dolores o penas que sufrió la virgen maría desde entonces será un hombre totalmente transformado cambio muy brusco gabriel había gozado siempre de muchas comodidades en la vida y le había dado gusto a sus sentidos y ahora entra a una comunidad donde se ayuna y donde la alimentación es tosca y nada variada los primeros meses sufre un verdadero martirio con este cambio tan brusco pero nadie le oye jamás una queja ni lo ve triste o disgustado religioso de tiempo completo gabriel lo que hacía lo hacía con toda el alma en el mundo se había dedicado con todas sus fuerzas a las fiestas mundanas pero ahora entrado de religioso se dedicó con todas las fuerzas de su personalidad a cumplir exactamente los reglamentos de la comunidad los religiosos se quedaban admirados de su gran amabilidad de la exactitud total con la que cumplía todo lo que se le mandaba y del fervor impresionante con el que cumplía sus prácticas de piedad su vida religiosa fue breve apenas unos seis años pero en él se cumple lo que dice el libro de sirácida terminó sus días en breve tiempo pero ganó tanto premio como si hubiera vivido muchos años su naturaleza protestaba porque la vida religiosa era austera y rígida pero nadie se daba cuenta en lo exterior de las repugnancias casi invencibles que su cuerpo sentía ante las austeridades y penitencias su director espiritual si lo sabía muy bien un consejo que le impresionó mucho al empezar los estudios en el seminario mayor para prepararse al sacerdocio leyó unas palabras que le sirvieron como lema para todos sus estudios y fueron escritas por un sabio de su comunidad san vicente maría strambi son las siguientes los que se preparan para ser predicadores o catequistas piensen mientras estudian que una inmensa cantidad de pobres pecadores les suplican diciendo por favor prepárese bien para que logre llevarnos a nosotros a la eternidad de la salvación este consejo tan provechoso lo incitó a dedicarse a los estudios religiosos con todo el entusiasmo de su espíritu el calvario de la enfermedad cuando ya gabriel estaba bastante cerca de llegar al sacerdocio le llegó la terrible enfermedad de la tuberculosis tiene que recluirse en la enfermería y allí acepta con toda alegría y gran paciencia lo que dios ha permitido que le suceda de vómito de sangre en vómito de sangre de ahogo en ahogo vive todo un año repitiendo de vez en cuando lo que jesús decía en el huerto de los olivos padre si no es posible que pase de mí este cáliz de amargura que se cumpla en mí tu santa voluntad dos cosas que lo llenaban de valor la comunidad de los pasionistas tienen como principal devoción el meditar en la santísima pasión de jesús y al pensar y repensar en lo que cristo sufrió en la agonía del huerto en la flagelación en la coronación de espinas en la subida al calvario con la cruz a cuestas y en las horas de mortal agonía que el señor padeció en la cruz sentía gabriel tan grande aprecio por los sufrimientos que nos vuelven muy semejantes a jesucristo sufriente que lo soportaba todo con un valor y una tranquilidad impresionantes pero había otra gran ayuda que lo llenaba de valor y esperanza y era su fervorosa devoción a la madre de dios su libro mariano preferido eran las glorias de maría escrito por san alfonso maría de ligorio un libro que consuela mucho a los pecadores y débiles y que aunque lo leamos 10 veces todas las veces nos parece nuevo impresionante la devoción a la santísima virgen llevó a gabriel a grados altísimos de santidad otros detalles a un religioso le aconsejaba no hay que fijar la mirada en rostros hermosos porque esto enciende mucho las pasiones a otro le decía lo que más ayuda a vivir con el alma en paz es el pensar en la presencia de dios el recordar que los ojos de dios siempre me están mirando y sus oídos me están huyendo a toda hora y que el señor pagará todo lo que se hace por él aunque sea regalar a otro un vaso de agua el 27 de febrero de 1862 después de recibir los santos sacramentos y haber pedido perdón a todos por cualquier mal ejemplo que le hubiera podido dar cruzó sus manos sobre el pecho y quedó como si estuviera plácidamente dormido su alma había volado en la eternidad a recibir de dios el premio de sus buenas obras y de sus sacrificios apenas iba a cumplir los 25 años poco después empezaron a conseguirse milagros por su intercesión y en 1926 el sumo pontífice lo declaró santo y lo nombró patrono de los jóvenes laicos que se dedican al apostolado san gabriel de la dolorosa pídele a la santísima virgen por tantos jóvenes tan llenos de vitalidad y de entusiasmo para que encaucen las enormes fuerzas de su alma no a dejarlas perderse en goces mundanos sino a ganarse un gran premio en el cielo dedicándose a salvar su propia alma y la de muchos más san gabriel de la dolorosa ruega por nosotros matrimonial de la paz no